Nuevo ataque a la tauromaquia y esta vez en Pamplona, el alcalde Joseba Asirón amenaza con acabar con las corridas de toros en la capital navarra, centro del universo taurino, durante las fiestas de San Fermín. Asirón, alcalde de Pamplona por Bildu desde el año 2015, se sienta cada 7 de julio en el palco de la Plaza de Toros para presidir la corrida del Día Grande. Hasta ahora jamás había declarado nada contra la fiesta. En una entrevista publicada el lunes en la revista valenciana El Temps, el alcalde ha levantado una fuerte polémica en el sector taurino al asegurar que a medio plazo podrían celebrarse San Fermín sin corridas de toros, aunque sí con encierros. No veo unos San Fermín sin toros, pero sí sin corridas. Estas palabras han encendido los ánimos de los ganaderos, que le exigen una rectificación y advierten de que no existe en ningún caso la posibilidad de celebrar encierros sin corridas de toros en Pamplona. Manifestamos que no existe en ningún caso la posibilidad de celebrar encierros sin corridas de toros en Pamplona. Además, exigimos por este medio la rectificación del alcalde de Pamplona, señora Sirón, respecto a sus declaraciones. Las corridas de toros justifican la celebración de los encierros, pues se trata de una tradición hoy convertida en festejo popular. La fiesta de los San Fermines dejan en la ciudad 74 millones de euros cada año. Y lo que es más importante, es la imagen que muchos extranjeros tienen de España. Es difícil datar con exactitud el origen del encierro, aunque hay documentación que reseña la existencia de corridas de toros en Pamplona a principios del siglo XV. Tradición con la que ahora amenaza a acabar el alcalde de Bildu.